A ver, sabemos que hay novedades importantes en el juicio que se está sustanciando con relación a la desaparición forzada del ingeniero Raúl Telechea. Queremos conocer los últimos datos, hay algunas escuchas telefónicas que han llamado la atención, datos importantísimos que han aparecido en la causa y en el juicio en los últimos momentos. ¿Qué podemos comentar de esto? Bueno, es como usted dice, Raúl, efectivamente, nosotros llevamos ya más de un año y medio, calculo yo, desde el mes de agosto del año 2022, que tuvimos la primera audiencia preliminar, es decir, la audiencia preliminar del debate oral y público con motivo del juicio por la desaparición forzada del ingeniero Raúl Telechea. Y en ese contexto se han ido produciendo ingente cantidad de pruebas, de hecho hemos superado ya más de 53, 54 audiencias a lo largo de este tiempo, y como usted bien indica, en los últimos encuentros, en las últimas audiencias de debate, se han producido pruebas consistente en la reproducción de audios. Bueno, eso era prueba ofrecida por las partes, esos audios corresponden en alguna mínima porción a intervenciones telefónicas que se les hizo a la familia Telechea. Es bueno que se tenga en cuenta que cuando Gonzalo Telechea, el hijo, uno de los hijos de Raúl Telechea, denunció la desaparición de su padre, extrañamente, sugestivamente, quienes fueron investigados fue el propio desaparecido y su entorno familiar. Y de allí que se ordenó muy tempranamente a los cuatro días de la denuncia, ya en el año 2004, que se le intervinieran los teléfonos a ese entorno familiar. Esto que uno encuentra como algo sumamente extraño, bueno, particularmente, al cabo casi de 20 años, sirve en términos de pruebas por escuchas telefónicas que se recogieron en aquel entonces, específicamente, podría mencionar algunas consistentes en un llamado de un arrepentido, que bueno, ya conocido, Nelson Sebastián Cortés Páez, que es co-imputado en la causa, y también un llamado anónimo a Beatriz Toro, quien era la esposa de Raúl Telechea. Bueno, parte de lo que se ha trabajado en audiencia hace eso, luego se ha trabajado el despliegue de una escucha telefónica a uno de los co-imputados, que fue un ex-policía exonerado de la fuerza policial, que en el año 2005 se le intervino el teléfono. Esta persona recién rindió, prestó declaración indagatoria, perdón, 10 años después, en el año 2014, en la justicia federal. Las escuchas correspondientes a esa intervención no pasaron de la justicia provincial a la justicia federal, cuando la causa se radicó en la justicia federal, en la competencia federal, sino que se perdieron, su gestiva, su gerente, misteriosamente esas escuchas no estaban. Y bueno, después de mucho trabajo del tribunal, en realidad del juzgado federal, a cargo del doctor Leopoldo Rado Gallo, se dio con ellas, estaban alojadas en un depósito de la Exide. Esas escuchas telefónicas son fundamentales, fueron una pieza fundamental, alguna de ellas, para la acusación, y bueno, y se le ha dado reproducción a varias de ellas. Y tercer y último segmento de lo que usted me pregunta, Raúl, tiene que ver con escuchas telefónicas a los co-imputados del Castillo y Moyano. Estas escuchas se realizaron de manera muy, pero muy fugaz. El juez Zavala Pringles ordenó en el año 2006, dos años después de la desaparición de Telechea, intervenir el teléfono por 15 días, por 15 días. Ellos se sabían, escuchados, eso se infiere de algunos de los diálogos en el que operan generar charlas a través de otros destinos de comunicación, como anda a hablar a tal cabina pública, llamame a tal teléfono, bueno, ese tipo de cuestiones. Y no obstante, de allí surgen elementos sumamente importantes, que es lo que hoy día no se ha podido producir y que esperamos poder ser escuchados en las próximas audiencias. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con la operación de estas personas intervenidas telefónicamente, los que hoy día son co-imputados, o alguno de ellos específicamente, en este caso del Castillo y Moyano me estoy refiriendo, específicamente a cómo se seleccionaron los peritos, la perito oficial de aquel entonces. Entonces, bueno, es central para nosotros esta prueba técnica que está pendiente todavía de incorporarse a esta tercera parte. Doctor, y de todas las escuchas telefónicas que usted termina de narrar, para ustedes particularmente, para la familia Telechea, ¿cuál es lo más relevante o cuál es la más relevante? Bueno, mira, hay una escucha telefónica que data de... hay un diálogo telefónico que data de septiembre, octubre, no podemos precisar la fecha exacta, pero sí la época, septiembre, octubre del año 2005, donde esta persona, que es uno de los co-imputados, que era una ex-policía, como dije recién, esta persona tiene un diálogo con alguien de confianza, se entiende que es una pareja o alguien, esposa, no sé, alguien de un entorno familiar, donde él le cuenta determinadas cuestiones que ha hecho durante el día, y en un momento le dice que lo ha llamado del castillo, porque... o que lo ha llamado Moyano, porque quería hablar del castillo, o viceversa, no puedo precisar en este momento exactamente cuál, pero se refiere a los dos, y ha ido por la mutual, porque querían hablar con él, porque van a ir a declarar testigos desde la mutual, y él refiere textualmente que Moyano les ha dicho que no lo vayan a cagar en esos términos, los mismos términos que ayer incluso reprodujo leyéndolos la presidenta del tribunal, porque si no, Moyano lo va a echar. Esa grabación tiene un caudal superlativo en relación a la dificultad probatoria con la que se encuentra cualquier persona en una instancia de desaparición forzada, donde evidentemente lo que se ha ocultado es lo que ha ocurrido con alguien. ¿Por qué digo esto? Porque luego, cuando recién en el año 2007, esta persona fue por primera vez citada no a prestar declaración indagatoria, sino a prestar una declaración informativa, es decir, nunca prestó en el sede provincial, en la instrucción de la justicia provincial, nunca fueron llamados a prestar indagatoria este señor y Moyano. Ambos dijeron no conocerse prácticamente, y que se habían visto de vista desde lejos, se habían visto de lejos, alguna vez en la playa de estacionamiento, donde se guardaban las bicicletas en la Facultad de Ciencias Sociales, porque decía uno que allí trabajaban. Bueno, todas esas escuchas de esta persona revelan prácticamente que uno trabajaba para el otro y que había una cercanía enorme. Lo cierto es que en el año 2005, efectivamente, sobre esa época, fueron a prestar declaración varias personas vinculadas a la Mutual, varios de los cuales a ratificar lo que ya habían dicho en relación a que decían algunos haberlo visto a Telechea tal o cual día con posterioridad a la desaparición. Bueno, obviamente no es el único diálogo sumamente importante, pero este sí podríamos decir que fue, nosotros decimos, una pieza clave, una llave, una clave de bóveda en relación a la acusación. Con posterioridad aparecen nuevas escuchas, eso quiero decirlo, aparecen transcripciones que llegaron de la policía de la provincia el año pasado. Esto quiero aclararlo porque si bien se corresponden con escuchas que estaban entre el material que había en la causa, las transcripciones correspondientes al co-imputado del Castillo llegaron en una caja el año pasado, 19 años después, nunca estuvieron incorporadas en la instrucción de la provincia ni tampoco, obviamente, en la instrucción federal y llegaron a una caja remitida desde la policía de San Juan a la fiscalía del doctor Francisco Maldonado el año pasado cerca del mes de agosto, septiembre y indicando que habían sido encontradas en una limpieza de la ex CAVI. Entre el material hallado, que es bastante amplio, hay unas transcripciones de las cuales las partes no teníamos conocimiento o al menos la parte acusadora no tenía conocimiento, donde, bueno, como le digo, hay diálogos sumamente importantes sobre todo del co-imputado del Castillo con una persona de íntima confianza y con su abogado. En ambos casos se refieren a la operación de elección de un perito oficial, lo de oficial va entre comillas, porque ahí figura cómo operaron estas personas, incluso de allí surge el pago de dinero, o por lo menos se discute sobre un monto que una persona debe pagar en relación a determinado funcionario judicial que les va a entregar los nombres de determinados peritos para que ellos elijan el perito oficial. Esto es sumamente grave y sumamente importante, yo le podría decir que esto también es algo significativo. Seguro. Bueno, doctor, seguramente hay mucho para hablar de la causa, es muy importante, muy relevante. Lo comprometemos para la semana que viene, en uno de los días que a usted le resulte más cómodo, nos visite en el estudio y seguimos hablando de la causa. Cuando usted guste, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta otro momento. Ha sido muy amable. Muy bien, la palabra entonces del doctor Conrado Suárez Jofré, abogado defensor de la familia Talechea, la causa evidentemente es muy importante, hay mucho impacto en los medios de comunicación y la semana que viene vamos a seguir hablando. Ahora nos vamos con... Gracias.